Espero que puedas descansar plenamente y que en esta noche puedas tener los más hermosos y dulces sueños, para que mañana al despertar tengas una gran sonrisa que ilumine tu rostro y empieces el día con las energías recargadas. Que Dios esté contigo para que te proteja y te bendiga en todo momento. Sueña cosas muy bonitas para que mañana al despertarte tengas una gran sonrisa en tu rostro. Descansa sin temor porque el Señor estará junto a ti para velar por tu sueño. Que tengas un buen descanso. Buenas noches. Gracias por ver el video.